Las autoridades neoyorquinas dicen que los crímenes de odio mantienen una tendencia en ascenso muy preocupante. Aún no termina el año y las agresiones ya superan un 41% a las que ocurrieron durante todo el año pasado. Entre los hispanos el año pasado las autoridades recibieron una queja, pero en lo que va del año ya van cuatro. Entre los judíos hubo 88 denuncias y ya son 145 hasta el primero de septiembre. El total de delitos de odio registró 192 denuncias el año pasado y hasta agosto del 2019 ya van 277. La cosa más importante que hay que decir es que donde están esos cuatro hay probablemente, si no decenas, quizás hasta cientos de casos que no conocemos, porque no se reportan, porque las personas tienen miedo de acudir a las autoridades. La comunidad judía registró un incremento del 63% y es la más afectada en estos delitos, pero también la que más tendencia tiene a denunciar los atropellos que se cometen contra ellos. Por lo tanto, crimen no investigado es algo por lo cual no se puede hacer nada desde el punto de vista de políticas públicas. El video muestra uno de los 184 ataques considerados delitos de odio, como este el año pasado, 110 fueron en contra de judíos en plena calle. A pesar de la retórica, los policías están mostrando que continuarán haciendo todo lo que pueden para mantener a todos los neoyorquinos seguros. Las autoridades agregaron que el número de arrestos relacionados a los delitos de odio también ha aumentado. El alcalde anunció la creación de una oficina especializada para la prevención de los delitos de odio, que además será una dependencia que ayudará a las víctimas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.